Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la vida Que el hábito la alabanza El alabanza la vida ¿A dónde están los que tienen fe? Mejor no digamos así Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza, y si le alabas se goza Y si le alabas te gusta, y si le alabas Si le alabamos nos damos, si le alabamos nos damos Si le alabamos nos damos, si le alabamos Ay que un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mi Hallándome perdido, el niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, el consuelo a mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mi Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mi Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de lucitas Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplar en su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mi Grandes cosas Cristo ha hecho para mi Dice Aleluya Aleluya Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 ¡Eso! ¡Venga! Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Más de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí El pueblo de Dios Se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Aquí, a condenar iglesia, a la barra Para el grupo de danza Pacto renovado de Rocha Sexteña Y grupo de danza, pacto eterno Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Salmo capítulo 138, versículo 1 y 3 Alabanza mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad A pesar de la enfermedad, Él me dio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez, de Pampa del Indio El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música Al panza mi rey Música Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con tu aire y majestad Música A pesar de la enfermedad, en medio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete, promesas de Dios Música Gloria a Dios Para el pastor Lucio Alvarez, de Pampa del Indio Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música El día que aclaré, me respondiste, has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre, oh Jehová, me has dado vida, por siempre te amaré Música 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 Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Orojos sube, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, paseate Nazareno, y aquí, 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 paseate Nazareno, y aquí, aquí, aquí. Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando, Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí, Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón, me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Música Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar, te damos gracias Señor, por el amor que nos das. Te damos gracias Señor, por el amor que nos das. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Música Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos. Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas Cuando Dios calmó a la mujer en el paraíso terrenal Cuando Dios calmó a la mujer en el paraíso terrenal Una joven muy hermosa de la costilla de Adán Una joven muy hermosa de la costilla de Adán 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 Aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén Cuando Dios formó a la mujer en el paraíso terrenal Una joven muy hermosa de la costilla de Adán Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, 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 amén Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, 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 amén Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén, 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 amén Alabado sea el Señor, aleluya Te agradecemos Señor Jesús Porque nos das esta oportunidad De grabar este volumen 8 Para honra y gloria de tu nombre Pedimos de que estas alabanzas Puedan hacerte bendición En cada vida En cada hogar En cada familia Donde lleguen estas alabanzas Aleluya En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar 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 Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes Alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Me voy con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Me voy con el A que tú te vas Y que yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas Y que yo también A la Nueva Jerusalén Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Me voy con el Me voy con el Me voy con el Yo no me quedo Yo voy con él, a que tú te vas y quiero también a la Nueva Jerusalén, a que tú te vas y quiero también a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero. Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú. Tú cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida. Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero. Fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida. Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va y otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Mi Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va y otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti ¡Gracias! Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste por mí Te libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti Gracias, señor Señor, hoy te agradezco por todo lo que me has dado Por siempre estar a mi lado Señor, perdóname si alguna vez yo quise retroceder Ante todo lo que me he enfrentado Pero tú has prometido estar conmigo Ser mi ayuda, mi pronto auxilio Pero tú has prometido nunca dejarme ser mi fortaleza Muchas gracias por ser fiel conmigo Por ser fiel conmigo Muchas gracias, mi señor Por ser mi fiel amigo Muchas gracias, mi señor Muchas gracias, mi señor Por siempre ponerme en alto Señor, hoy estoy agradecido Hoy estoy agradecido Por ser mi roca, mi escudo Ante todos los problemas Ante todos los problemas Señor, hoy te agradezco Por dejar avergonzados Por dejar avergonzados A todos los impíos Que pensaron que hasta aquí no llegaría Que dijeron que yo terminaría Pero tú me has hecho victorioso Y me has mostrado tu gloria Muchas gracias, mi señor Muchas gracias, mi señor Por ser fiel conmigo Muchas gracias, mi señor Por ser mi fiel amigo Muchas gracias, mi señor Por siempre ponerme en alto Hoy estoy agradecido Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. En la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo. Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, en la casa de oración se siente el gozo. Dale, libertad al Señor, dale, libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo. Dale, libertad al Señor, dale, libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo. Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó, yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó. David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor. Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que se llene a mí. Que se llene, que se llene, que se llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que se llene, que se llene, que se llene a ti. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el amor de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el amor de la vida, me llenó de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Vencer, porque Él está conmigo Vencer, porque conmigo está Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma 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 Son como el río de agua viva 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 en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él, yo quiero más y más de Cristo, quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la sed, sí, aumentame la sed, ya cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la sed, sí, aumentame la sed, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Si Cristo vive a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. En el cielo le canta, en la tierra le adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora. Vamos todos a alabar con Jesucristo por la eternidad. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón. ¿Cuántos quieren sentir el gozo del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren sentir el gozo del Espíritu Santo? Alaba su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos. Yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, del que yo quería. Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, del que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, vistiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Aquí en mi corazón, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para que puedas vencer, les invitas de orar. Orando sin cesar, venceremos. Venceremos. Venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en mi corazón ¿Cuántos sienten ese poder, esa alegría, ese monstruo, ese entusiasmo? ¡Alaba, alaba y exhalte su nombre! El poder está aquí, el poder está aquí ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! 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 ¡Que viva Cristo Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música 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 Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia vuelve la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Es el final Es el final Oh 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 Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más A lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Al estar en tu presencia En ti mis ojos fijaré Y en tu presencia Descansaré en tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Ya que tú me llames ¡Suscríbete! 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 Hãy subscribe! ¡Suscríbete! 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 Ay, qué un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Ay, ya no me he perdido, el lindo pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya, con los santos redimidos Gozoso cantaré Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos, músicos de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Ah, sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay liberación Porque Dios se mueve En la alabanza de su pueblo Así es A ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación Unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Se siente la presencia del Señor Hay sanidad Liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Para el grupo de danza Pacto renovado de Roca y Sexteña Y grupo de danza Pacto Eterno Jehová Tuchos estará contigo donde quiera que vaya Salmos capítulo 138, versículo 1 y 3 Alabanza mi Rey Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad A pesar de la enfermedad En medio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio El día que aclaré me respondiste Has dado fortaleza mi alma Confía en tu nombre, oh mi Dios Me has dado vida, por siempre te amaré Música 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 Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre, oh mi Dios Salmos a tu nombre, oh mi Dios Exaltaré con poder y majestad Música Música A pesar de la enfermedad En medio vida, vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Música Gloria a Dios Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio Música 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 Espíritu Santo, ve y llena mi vida, oh Espíritu Santo, ve y llena mi vida, oh Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora, Espíritu Santo ven Y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora, y llena mi vida ahora Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios, solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba, y el arpa tocaba David danzaba, y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró El día es oro Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra 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 En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me alumbra 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 En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me alumbra Gracias Señor que tú me alumbra Gracias Señor que tú me alumbra ¿Dónde vas? Cuando Dios tolmó a la mujer en el paraíso terrenal Cuando Dios tolmó a la mujer en el paraíso terrenal Una joven muy hermosa de la costilla de Adán Una joven muy hermosa de la costilla de Adán 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 Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Amén, amén, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Amén, amén, amén Cuando Dios calmó a la mujer en el paraíso terrenal Cuando Dios calmó a la mujer en el paraíso terrenal Una joven muy hermosa de la costilla de Adán Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya amén, 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 amén Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Allá en el huerto del Edén, Dios formó a los dos Al hombre y a la mujer, a su imagen lo crió Aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén Amén, 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 aleluya amén Aleluya amén, aleluya amén Amén, amén, amén Alabado sea el Señor, aleluya Te agradecemos Señor Jesús Porque nos das esta oportunidad De grabar este volumen 8 Para honra y gloria de tu nombre Pedimos de que estas alabanzas Puedan hacerte bendición En cada vida En cada hogar En cada familia Donde lleguen estas alabanzas Aleluya En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar, porque sale de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos, yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma Es que ya me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él A que tú te vas y que yo también A la Nueva Jerusalén A que tú te vas y que yo también A la Nueva Jerusalén Dios me alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan mis manos Yo le alabo con mis pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él A que tú te vas y que yo también A la Nueva Jerusalén a que tú te vas y que yo también a la nueva Jerusalén. Música 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 Mi Jesucristo confío en ti porque tú me amaste primero. Fuera de ti no hay otro puede hacer lo que hiciste tú. Música Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Música 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 Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí. Me libraste de la muerte en el lodo cenagón y ahora vivo para ti. Música 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 Señor, hoy te agradezco por todo lo que me has dado, por siempre estar a mi lado. Señor, perdóname si alguna vez yo quise retroceder ante todo a lo que me he enfrentado. Pero tú has prometido estar conmigo, ser mi ayuda, mi pronto auxilio. Pero tú has prometido nunca dejarme ser mi fortaleza. Muchas gracias, mi Señor, por ser fiel conmigo. Muchas gracias, mi Señor, por ser mi fiel amigo. Muchas gracias, mi Señor, por siempre ponerme en alto. Hoy estoy agradecido. Gracias, Padre, por ser usted mi fiel amigo Dios. Gracias, Padre, por siempre sostenerme en tu mano. Señor, hoy te agradezco por ser mi roca, mi escudo ante todos los problemas. Señor, hoy te agradezco por dejar avergonzados a todos los impíos que pensaron que hasta aquí no llegaría, que dijeron que yo terminaría. Pero tú me has hecho victorioso y me has mostrado tu gloria. Muchas gracias, mi Señor, por ser fiel conmigo. Muchas gracias, mi Señor, por ser mi fiel amigo. Muchas gracias, mi Señor, por siempre ponerme en alto. Hoy estoy agradecido. Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová. En la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo. Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí, en la casa de oración se siente el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también tú sientes el gozo. Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo. Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó, yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó. David danzaba en la presencia del Señor, David danzaba en la presencia del Señor. Danza, danza, yo danzo como David. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón, que me llene, que me llene, que se llene a mí. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había Pero vino Cristo el amor de la vida, relleno de gozo del que yo quería Pero vino Cristo el amor de la vida, relleno de gozo del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad No está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar venceremos, venceré porque Él está conmigo Venceré, vencerá, 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 venceré, venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de su presencia Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Cristo me guarda con poder Señor, auméntame la fe Señor, auméntame la fe Si, auméntame la fe Que a cualquier enemigo venceré Señor, auméntame la fe Si, auméntame la fe Oh mi Cristo, tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del cordero Nos vamos a gozar Luego nos iremos a la patria celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive a su nombre gloria Si Cristo vive a su nombre gloria A su nombre gloria En el cielo le canta En la tierra le adora en el cielo le canta, en la tierra le adora, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón, alábale, alábale, alábale el corazón. ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre, porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón, alábale, alábale, alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Gozo, 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 gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el sabor de la vida, me dio de ese gozo, el que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, que te llené, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Para que puedas vencer, necesitas de orar, orando sin cesar, venceremos. Venceré, porque mi amigo fiel, venceré, vencerás, vencerás, venceremos. Venceremos en el nombre del Señor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. ¿Cuánto sienten ese poder, esa alegría, ese gozo, ese entusiasmo? Alaba, alaba y exalta su nombre El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a mi Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! 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 Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Esto está vivo y la tumba está vacía y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará, con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Visto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Visto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le ha que sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como llama Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia duerme en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Es el final Es el final Que tu espíritu Tú me guías sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado ¿Dónde puedo estar confiado? Donde puedo estar confiado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu Que tu espíritu Que tu espíritu ¡Vai a tu ser! 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 Descansaré en tu poder, pues tú y yo soy nuestra final No, 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 no No, 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 no